Buenos días Paloma. No tengo más remedio que rendirme, ante esa capacidad que exhibe constantemente, para la improvisación. Es usted única en todo el noroeste de la comunidad de Madrid. Estoy convencida de que iba usted solita por el pasillo del miedo, ese que hay que seguir para llegar a su despacho, cuando de pronto se le ha encendido una bombilla, y dijo Eureka? Que alguien me monte un mercado medieval, en la avenida de Europa. Pero que lo monte ya, que lo quiero para este mismo fin de semana. Que idea tan brillante, dijeron algunos concejales. No hay nada más genial que poner un mercado medieval en una calle moderna. Y como siempre hay una solución para un capricho, ha aparecido una empresa que se encarga de montar mercados medievales. Unos feriantes de antes que ahora van de modernetes, y que en lugar de vender turrón e higos secos, se visten de época y nos cuentan una milonga con yelmo y armadura. Viva el baile de disfraces. Y que no falten los cuentacuentos, que Pozuelo no es nada 50 cuentos. De verdad créame, la admiro. Soy tan fan de esa faceta suya, que voy a montar un club de fan de la improvisación. Desde luego, yo iré a ese mercado medieval, porque quiero reírme con los comerciantes de la avenida de Europa. Guau que risa. Y en medio, que los partidos hagan campaña electoral. Será algo irrepetible. Que tenga un buen día.